Ahí está, ahí está, acabo de tirar, mire, 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 esa, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, ahí está, ahí vamos, cabecío, cabecío, ahí está, mucho pique, mucho enganche, estamos sobre la piedra, por eso seguramente están las corvinas a full, ahí vamos con otra, son medianitas, no son muy grandes que digamos, pero bueno, corvinita, rubia, ¿a quién está filmando? Para el sol, ahí está, ahí está, vamos.